No es hombre 100% sinaloense y aunque no suene ranchero Esto es rap de la coraza, meramente rap sincero Quiero paz para mi mismo, también para el mundo entero Soy del norte y que también se es el caballero He guardado los corridos y el perno bajo mi cama Hoy respivo con sentido, hoy no voy buscando fama Las ganas de... ¡Abel López Varghi! ¡Abel López Varghi! La Jaiba salió muy brava el día de hoy, está anotándole a Dorados al minuto 15, mancha tan bravo. Vino brava la Jaiba, en el papel se veía... ¡Gol! 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 ¡A huevo! ¡Ministro! ¡Vino brava la Jaiba! Estamos como empezamos, no hay diferencia para nadie, no hay ventaja, perdón, no pasó ni un minuto, Chito, yo creo, del gol de la Haiba, del gol de Dorados, estamos como empezamos, y nada, vamos a dar la Haiba. Y nada, vamos a dar la Haiba. No importa nada, yo te quiero, yo te quiero, mi corazón, quitado, te quiero, yo te quiero. ¿Gallena nueva, viejo? Sí, nueva, la otra se inundó, esa también, pero la rescaté. Aunque no esté miada nomás, viejo. No, no, está bien lavadita, huele a cloro todavía, mira. Huele a cloro todavía, pero la traigo en la bolsa. Y así se va, y ven el estero, el estero de los Dorados, 2-1, los Dorados, le han dado a la vuelta el marcador, esto es un sueño. Estamos pegando a la Haiba, como era, como debía ser desde el principio, con el rosito ahí, con el torneo de tierra, pero ya le dimos la vuelta a la tortilla, Chito, vamos ganando 2-0. El equipo con su profesor todavía, está jugando bien, llegamos por el gol. ¡Macha! El pingüino de Batman, está presente Maradona. El equipo con Diego Maradona, ya dejó el bastón por un lado, ya anda dando... Lo único que necesitas es que esos Dorados ganen, pues ya haces su medicina para mi Diego. Ya se siente bien el vato, ya anda sin el bastón. Es Halloween, es Halloween, es Halloween, se vale el disfraz del pingüino de Batman. Que se desfraz el pingüino, que se caminen guanteles, que se desfazman, pero bueno. ¡Vamos! 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 El encuentro de Dorados contra la Jaiba Brava, una victoria importantísima para seguir en la zona de Liguilla, en búsqueda de ese ansiado campeonato que Maradona necesita alzar. ¡Vamos! 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 Así es miquitos, gente, recalcar que desde que llegó Maradona se han logrado 15 de 18 puntos posibles, eso nos mantiene en zona de Liguilla y con muchas posibilidades de participar en ella y sacar un campeonato. Aquí están haciendo el vikingo, Chito, la gente está conectada con el equipo, hay una buena conexión entre la afición y el equipo, que es muy interesante. Y nada, pues aquí andamos, como ya saben, apoyando a los pinches varados de los chitos. Nos vemos a la próxima, carnales. ¡Gracias!